¿Qué tal? ¿Cómo les va? Abrimos el capítulo del deporte aquí en CCC Noticias en una jornada muy especial para el sentimiento de los argentinos. Hoy hemos conmemorado un nuevo 2 de abril en homenaje a los héroes y a los caídos en Malvinas. Por eso varios clubes de nuestro fútbol han homenajeado precisamente esta gesta patria manifestándose de esta manera, como estamos viendo en pantalla, con las adhesiones, con el recuerdo permanente a nuestros héroes, a los que quedaron allá y a los que volvieron defendiendo nuestro suelo patrio. Así que de esta manera el 2 de abril fue recordado por las instituciones del fútbol argentino, donde también estuvieron, como pudieron ver, Atlético Tucumán y San Martín, entre otros. Así que nuestro profundo respeto y admiración por nuestros héroes de Malvinas.